¡Gracias! 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 ¿Si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos pares que los encontraron? ¿Si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Quién fueron niños en el pasado? ¿Quién fueron niños en el pasado? Cuando se sirve bien a la patria, se tienen en todas partes muchos amigos viejos.